que son como helados tipo nutriza es capa de helado, capa de fruta, capa de helado, capa de fruta y al final helado también el chocoladito con yogur natural yo creo que es una buena combinación que se pueden pedir si vienen ¿Cómo están mis tejanillos? bienvenidos a un nuevo video ya vieron donde andamos grabando el día de hoy si ubican, si ubican el lugar estamos en Plaza Cortijo Ixtapaluca porque hoy venimos de glotones venimos en video engordante venimos por un postrecito aquí acaban de abrir una nueva heladería que son como helados tipo nutriza no sé si ustedes ubiquen los helados nutriza yo creo que sí pero bueno, son unos heladitos como de yogur natural que los combinan con mermeladas algunas semillas, toppings y frutas son unos helados muy buenos son unos helados bien pero bien ricos y aquí los venden pero aquí se llaman Bahama los helados Bahama prometen ser aún más buenos que los del nutriza y prometen ser aún más económicos que un helado de la marca que ya les dijimos entonces bueno vamos a ver si efectivamente como lo dicen esto es cierto o si es mentira vamos a averiguarlo vamos a conocer su historia vamos a sacarles una pequeña promoción para todos ustedes también para que vengan y los prueben en dado caso de que tengan un 10 de 10 y bueno mis cejanillos gordillos vamos a darle duro a la engordadera pero espérense, espérense no se me vayan, no se me vayan aquí abajito hay un botón que dice suscribir suscríbanse dejen su like comenten que lugares falta por visitar a que lugares quieren que vayamos pónganlo acá abajito, acá abajito en los comentarios ahora sí mis cejanillos gordillos vamos a darle duro a la engordadera a la engordación como unos trujechecha en Ixtapaluca trajeron una franquicia de helados hechos a base de yogurts que sí están bien ricos bueno este es un concepto totalmente nuevo de hecho es totalmente innovador en la Ciudad de México hay muy pocos creo que hay únicamente dos y bueno estamos incursionando ahora con esta marca aquí en Ixtapaluca para que se expanda ahora sí que en más partes de aquí del Estado de México estos helados contienen mucho menos azúcar que los tradicionales mira son este helado totalmente naturales a base de yogur y fruta es lo principal ahora sabemos que tal vez pueden parecerse un poquito a los famosos helados de nutricia ¿cuáles son las diferencias? no nada que ver mira estos son helados como te digo totalmente natural con sabores innovadores como manzana verde, taro, blueberry y la fruta es también totalmente natural y aquí los precios para que los compares mira tenemos el small que vale 45 pesos más el topping el tamaño medium que es 55 pesos más el topping y tenemos tres presentaciones grandes que es el natural fruit, el parafite y el espiral que cada uno vale el primero 75 y los otros dos 85 pesos oye ¿cómo se preparan? a ver, venos explicando qué combinaciones podemos hacer en cada uno según hay de niveles ¿no? y demás sí, bueno en el medium es una carga de helado más los toppings en lo que es el natural fruit es el vaso lleno de fruta natural con arriba lo que es el helado del sabor de tu preferencia y lo que es el parafite va por capas es capa de helado, capa de fruta, capa de helado, capa de fruta y al final helado también a ver, aquí ya estamos con Ponchito él es el que nos va a preparar nuestros helados ya nos metimos hasta la cocina a ver Ponchito, ¿qué nos vas a preparar el día de hoy? hola, hoy vamos a preparar lo que es un helado medium y un parafite ¿en qué consiste el medium? a ver, dinos, explícanos el medium son 12 osas de helado o lo que es una salsa de la que tú gustes y lo que es un topping perfecto, ¿y qué toppings hay? aquí estamos viendo ¿no? ok, perfecto, tenemos lo que es chocolate turín lo que es granola, chuta de chocolate frutloops, sucaritas amaranto, galleta emperador y lo que son lunetas de colores y chocolate kinder y podemos escoger cualquiera bajo el mismo precio exactamente, uno solamente y lo que son nuestras salsas preparadas en la casa lo que es salsa de zarzamora mermelada de fresa mermelada de frambuesa lo que es Nutella salsa de fresa lo que es lechera lo que es este chocolate suizo cajeta chocolate durazno cajeta más cajeta exactamente cajeta Oreo queso crema queso crema y de frutas ¿qué podemos mezclar con las frutas? en frutas ¿qué tenemos? tenemos lo que es blueberry lo que es uva fresa tenemos zarzamora kiwi durazno mango y más blueberry todo 100% natural perfecto entonces vamos a empezar a preparar el medium y ahora si dinos ¿cómo vamos? ¿cómo se va a preparar? claro ¿de qué sabor quieres? tenemos lo que es natural tenemos taro tenemos blueberry y tenemos manzana verde a ver yo creo que es natural vamos a pedirlo natural natural nada más o con taro natural y manzana a ver ok ¿con qué te opinas? de estos ¿verdad? solo podemos escoger de estos a ver yo creo que vamos a escoger a ver su caritas ajá ¿se pueden escoger dos? sí solamente uno y una salsa para ti sería otro extra ¿cuál sería? a ver sería su caritas con granola de esta claro a ver su caritas con granola y de ahí solo podemos escoger una salsa exactamente va ¿qué salsa sería? a ver vamos a ponerle mermelada de fresa ¿cuál es el que más te gusta a ti? el que digas nada manches este no tiene mamá el de manzana verde con taro manzana verde con taro nada más ¿y ya quedaría así? sí exactamente perfecto y a ver el otro ¿cómo dices que se llama? ¿y cómo se prepara? el otro es el parfait es este una copa de yogur una capa de fruta una capa de yogur una capa de fruta y lo demás de puro yogur ok a ver entonces ¿es cómo lo recomiendas? ¿cómo nos habías dicho? este te lo recomiendo de combinado taro con natural ajá ¿y de frutas? frutas bueno a mí me gusta con lo que es este durazno y con lo que es este zarzamora a ver nosotros no somos fan de la zarzamora vamos a cambiar la zarzamora por tengo uva telo, fresa, blueberry kiwi uvita uvita ¿por uva? durazno con uva es lo que vamos a pedir y ahí ya está fechando como dices tú de los yogurts sí exactamente miren ahora sí vamos a pasar a probar los heladitos bahama este es el heladito que ya vimos fue el el primero ya no me acuerdo del nombre pero bueno fue el que pedimos con fue el que pedimos con sucaritas granola y yogurtsito natural ¿se acuerdan? entonces vamos a pasar a probarlo ahora se me olvidó el ganchito de la cámara grabo con una gopro entonces traen como unos ganchitos y de ahí tengo como un palito un selfie se llama un volta dentro de la gama de gopro se llama volta y se me olvidó el segurito entonces ahorita estoy agarrando la cámara así en mano y ahorita la quiero dejar en un lugar fijito pero no estoy pudiendo no estoy pudiendo está por distracción mía que se me olvidó pero ahí está creo que ya creo que ya entonces vamos a agarrar un pedacito del helado este esta cucharadita que estamos agarrando trae taro y trae granola a ver provechillo el helado está cremosito el helado está durito está bien bueno el que probamos fue de taro entonces si no han probado el taro sabe como a un yogurtsito como de como de zarzamora más o menos más o menos así sabe es una combinación la granola con el taro y miren de este lado fue donde pedimos sus claritas con yogur natural vamos a probarlo ah caray también está rico y híjole yo creo que el taro y el yogur natural si se dan un tiro los dos están muy ricos están muy sabrosos no son helados tan dulces son helados un poquito más naturales pues por lo mismo no de que al final no son helados con tantos químicos con tantos saborizantes más bien el sabor se lo da la mermelada y la fruta y los toppings que pidas de manera natural está aún este ladito y miren este vasote que ahora tenemos de este lado es el que lleva capas capa de helado capa de fruta helado fruta helado fruta y arriba ya lleva como que una salsita combinado como tú quieras entonces miren la parte de arriba teníamos el chocolate suizo con galletita emperador y yogurcito de tar entonces vamos a pasar a probar una de las primeras capas que nos pedimos provechito provechito mmm este chocolatito si es fuerte si sabe los chocolates suizos tienden a ser amargos este chocolate está un poquito amargo pero está sabroso está sabroso el chocolatito con yogur natural yo creo que es una buena combinación que se pueden pedir si vienen y ahora vamos a probar vamos a rascarla hasta el fondo para sacarle un poquito de fruta de janillos y probarlo miren acá ya tenemos ah ya me estoy todo se me está cayendo todo se me está cayendo pero ya ya estamos limpiando ya estamos limpiando es que le rasqué hasta el fondo para poder encontrar un poquito de fruta y probarlo miren acá ya tenemos de la uva que nos pedimos el dorado viene hasta abajo entonces me va a costar trabajo sacarlo pero acá ya le rascamos un poquito a la uva vean uvita con heladito de taro yo creo que si se la mata a la empresa que le habíamos dicho al inicio están bien buenos pero fíjense que me gustó más este este chiquito me gustó un poquito más yo creo que por la combinación de las azucaritas con la mermelada de fresa esta combinación me gustó mucho prácticamente esto es lo mismo solo que va en capas y lleva frutita pero está bueno está bueno están buenos y están baratos porque vean este heladote y este también es un heladote casi la mitad se me hacen a buen precio se me hace un precio justo y además con el sabor lo vale totalmente y además el lugar está bonito o sea vean te puedes sentar aquí puedes pedir café puedes pedir churros también puedes pedir el helado entonces vale la pena vale la pena para una cita romántica que se vengan a echar el heladito en una de las cititas o sea porque pueden pasar al cine y después del cine se echan un heladito acá y ya quedaste bien bien romántico en tu cita 10 de 10 así que si quieres probar estas delicias ya sabes a dónde ir estamos aquí ubicados en Plaza El Cortijo en Iztapaluca y abrimos de lunes a domingo de 10 de la mañana a 9 de la noche perfecto oye la famosa promo del rulo ah este bueno a los que elijan su helado parafile les vamos a regalar lo que es el topping extra eso solo si te dicen que lo vieron aquí así es solamente si nos dicen que lo vieron con el rulo Texas bueno mis tejanillos así como lo vieron lamiendo el vaso que no se desperdicie ni una gota es como llegamos a la parte final del video no olviden suscribirse al canal dejar su like comentar que lugares falta por visitar a que lugares falta por ir aquí abajito en los comentarios póngalo yo soy el rulo Texas nos vemos la próxima chau